Llegó a su villa, sin querer aparecía el amor llegaba Y en un cruce de miradas se sonreía De la niña la morena se lo emocionaba Y el pequeño de la rosa ya no dormía Cuando enamoraba vivía un desespero Cuando se escondía sumaron como noventa días Y hasta que perdió su mano desde febrero Con más viejos de respeto, vienen tocando la puerta Hombre de cala y sombrero, con educa y vergüenza Mi niño se ha enamorado, tú la de vuestra mocita Y como nos conocemos, y seamos como familia Aquí estamos compañeros, la niña mira su padre Muerta de la noche, papá si lo quiere Bueno señores, aquí hemos venido para la gocera Para la gocera, es reunir tanta gente buena Y de tan buena familia Pues aquí está mi Floro que tiene que decir unas palabras Bueno con vuestro permiso, con honor quiero dar, me levanto Porque con vuestro permiso me levanto Porque lo que tengo que decir es algo muy respetuoso Y muy de valorar No son palabras por decir, ni palabras por hablar Salen del corazón Porque sois como mi familia Muy bien Y os tengo mucho respeto, y os he tratado Y los tengo como una familia Entonces, en otro caso me encontraría con apuro a la hora de hablar Así que aquí estoy hablando como si hablo a mi hijo Y me atrevo con la confianza que tengo A dirigirme al abuelo y a toda la familia De que quiero pedir a tu nieta Nazaret Para mi nieto José Antonio Para que así sea de mi casa y de mi familia Para mí esto sería un honor, un gozo y una alegría Que vosotros lo veáis bien y me lo concedieras Con todo el respeto que os merecéis Con todo el cariño y con todo el amor que siento en mi corazón Este pedimiento y esta pedida que os hago La hago de verdad de corazón Muy contento y muy contento Así que para mí, una satisfacción plena y un orgullo Si os viene bien el cambio Vuestra nieta para mi casa y mi familia Que Dios os bendiga mucho Y estas palabras ya, os dejo para que El que tenga que hablar con vosotros, os salve Así como tú te has puesto de pie Si la ocasión realmente la merece Pues yo también me puedo Entonces, en primer lugar Pues muy agradecidos De que os habéis acordado de mi casa Que sepáis que lo que venís a pedir Es la luz de mis ojos Verdad Es la luz de mis ojos Bueno, pero, vamos a ver Pasan muchas cosas Yo por mí, estoy totalmente de acuerdo Yo, lo que a mí me corresponde Como abuelo Pero claro Está el otro abuelo Que también, que se ponga de pie Y te diga algo Me lo manda Si nos llevamos muchos años juntos Él me respeta a mí Yo lo respeto a él Como me lo dice Pues todo lo que hace Muy bien Vale Yo suspendigo a todos Igualmente Yo que decir Le he dicho Que somos como una familia Que la hacemos mucho a uno Y no hace falta que el día Solamente con menos rascarilloso De alegría La palabra Con la alegría Que venimos así Y con el agrado que venimos Eso es una agradección por algo Entonces también Tienes que hablar con la canción Es la luz de mis ojos Pongo el aire solucoso Uno cumplido Y yo lo hago Bueno, yo sus bendigas Pero no de una mano Yo con mi padre Yo lo que quiero deciros Es que cuando hablo Hablo en voz De toda la familia De mi hermano De mi hijo De mis hijos Muy bien He hablado en voz De todos ellos Para mi tierno Todos los tiernos Hablo en voz De todos ellos Porque todos estamos contentos Y alegres Muy bien Muy bien A ver Con esta parte también Con 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 previso Yo era Y visto Y los abuelos También Aquí está En la filatura Venga A los novios Habría que preguntarle ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parece ser Que aquí estamos Todos muy contentos Igual ellos no quieren Igual ellos no quieren Igual no quieren Igual no quieren A la chica No quieren No quieren A la chica Tampoco Entonces ¿Qué es para decir Si lo llamamos? Sí Perfecto 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 Han venido Han venido Con mucho respeto Y han venido Y te han venido Por mi parte Y por lo de los abuelos Y por lo de los tíos Estamos todos de acuerdo Pero Tenemos que saber ¿Qué quieres tú? Si mis abuelos Y mis tíos Han dicho que sí Ya no tengo más que hablar Muy bien ¿Qué quieres tú? Pues creo hijo Que has hecho Una buena elección Amén Y quiero decir Desde aquí Que Esta decisión Que ha salido De tu corazón Aleluya Que sepas Que en todos nosotros Ha sido de agrado Amén Si tú has ido Con tu corazón Nosotros vamos Con el corazón Y con todo el alma Muy bien Porque La recibimos No como una nuera Sino como una hija Amén Muy bien Bueno Que Dios os bendiga ¡Murray! Sonido Res lifecycle Tieneенного La Buena Siempre 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 ¡Gracias! 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 ¡El río se mata la mar! Das sonre por algo tío ¡Dentro del tú yo te va! La, 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 la... ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos aquí Andel Abuelo a ver qué nos cuenta. Pues estoy gozando porque veo mucha armonía y veo que todo el mundo también está gozando. Y tengo la nieta que es la luz de mis ojos. Estamos muy a gusto todos. ¡Gracias! Súper contento, muy alegre. No me caben las emociones aquí en el corazón. Es mi primera nieta. ¡Muy contentos estamos! La alegría que tenemos, queremos que la compartáis todos. ¡Muchas gracias! Estoy muy contenta porque mi nieta, que es mi vida, se ha comprometido con un chico muy guapo, muy bueno. Y estoy muy contenta, que estamos todos de casa. ¡Que Dios los bendiga a los novios! Un abrazo. En la casa durmiendo. Y por las dos familias, una hija. Bueno, las palabras que puedo decir son las siguientes. Estoy aquí con mi hermano, que también es abuelo. Y estoy aquí con mi consuegro, que también es tío. Así que todos somos de la familia. Por lo tanto, estamos muy contentos, muy gozosos, por haber hecho esta celebración de este pidimento. Porque es como si fueran familia. Así que estamos llenos de gozo por ello. Que Dios bendiga a todos los que están en este lugar y los que puedan escucharnos. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí tenemos al padre y al otro padre. Vamos a ver. Bueno, señor Dieguizo. ¿Qué pasa? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo va la tarde? Muy bien, muy contentos donde estamos, Bruno. De verdad que estamos disfrutando. Estamos disfrutando porque estamos muy contentos. Familia, no se puede pedir más. ¿Qué quieres que te diga? Pues que está siendo un pedimiento muy bonito, muy gitano y estamos muy contentos todos. Claro que sí. Muy bien. Bueno, o sea, aquí tenemos al hermano de la novia. ¿Qué te parece, cuña? Bueno, no me vamos a quejar. Lo único que es el Madrid. Bueno, pues aquí tenemos al tío de la novia. Bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí en el pedimiento de mi sobrina. Estamos muy felices de estar rodeados de los nuestros. Y vamos a celebrar esto con mucha alegría, como se merece la ocasión. Mira, aquí tenemos al tío del novio. Bueno, qué decir. Estamos disfrutando en un momento especial. El fe de 2023 es fabuloso para dos familias. Que se han unido en noviazgo un niño y una niña y estamos gozando. ¿Vale? Mi sobrino José Antonio y mi sobrina Ana Nazaret. Que Dios les bendiga. Estamos orgullosas de mi nueva cuñada. Y que Dios les bendiga mucho. Que van a ser muy buena pareja. La verdad que estoy muy contento de que mi prima Ana Nazaret se haya vivido con este hombre, que es de buena casa. Y sé que va a ser feliz porque conocemos a esta familia y va a ser muy feliz con ellos. Estoy muy contento. Bueno, vamos a por el hermano del novio. Buenas noches, señor. ¿Eh? ¿Yo qué hago? Venga, hablamos, hablamos. Que yo no soy el hermano de nadie. Yo soy el hermano del novio. Era yo, era yo, hombre. Bueno, pues decir que llevaba esperando este momento mucho tiempo, que es mucha alegría que mi hermano ya por fin haya encontrado su mujer. Y que espero que sean muy felices y que Dios les bendiga en todo su matrimonio. Bueno, ahora vamos a por la madre de la novia. Hola Ruth. El día de hoy es perfecto. Perfecto. Estamos gozando. ¿Qué te parece? Muy bueno. ¿Me lo vas a llevar por mi casa? Estoy muy contenta. Bueno, pues ahora vamos a por la madre del novio. Estamos muy contentos con la nuera que nos hemos echado. Y muy felices. Y que esto vaya para bien. Una bendición. Un segundo paso. She. ¡Gracias! 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 Mi nieta Nazaret, para mi nieto José Antonio. Que sepáis que lo que queréis pedir es la luz de mis ojos. Han venido estos retalos, con mucho respeto. Lo que no vienes meroen, es el que sepáis que lo vienes. Cámbalo de la luz de miro, que lo he queijo. Que sepáis que lo vienes a la luz. Que sepáis que lo vienes a la luz. Me lo vienes a la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!